Wilkins, qué emoción Muchachos, legendario De los ritmos tropicales Qué rico escucharte y verte de nuevo Bueno, para mí Es una alegría, eso de legendario Me suena como si Uno fuera como un dinosaurio En extinción Pero imagínate, lo que pasa Es que también has logrado cosas Que cualquiera hubiese deseado lograr O sea, tienes canciones Que son recordadas por Unas generaciones, por las más nuevas Y son parte de la banda sonora De la vida de mucha gente Entonces, ¿cómo se siente ese camino? ¿Ya tú te crees todo lo que has logrado En este camino? Tú sabes que este trabajo que presento Hoy, que se lanza hoy Me siento como si estuviera Comenzando nuevamente, fresco Y eso es bien importante Porque es como si uno tomara todas las experiencias Y todas esas Bandas sonoras Que mucha gente las ha hecho de ellas Y me dieran fuerza Yo entiendo que la energía que hay Entre artista y público Es la que te fortalece Y la que te ayuda a volar A volar más alto Y aquí estoy con Obviamente con la responsabilidad Que conlleva eso De seguir llevando Buena música y mensaje correcto Claro, y ahora es Y ahora se siente diferente ¿No? Porque sabes lo que quieres Entiendes cómo funciona la industria Y tal vez te sientes Con más libertad De hacer lo que te nace del alma Claro que sí La experiencia Te hace ir más seguro Por los caminos Que te lleva la musa Pero por suerte Todavía nadie sabe Lo que es un éxito Hay que experimentar Claro No, y mira Ya estaba escuchando La primera que escuché Fue el tornillo Porque fue la que Rubi El tornillito El tornillito El tornillito Y entonces yo decía Pero qué rico Porque se siente Se siente como esos aires Tropicales Del merengue puro Desde hace unos años Sin todas estas fusiones Que hay ahora Entonces es como que volver A la simpleza De estos ritmos ¿No? Hasta cierto punto Tiene una base de merengue Claro Porque tiene la tambora Inclusive tiene la presencia De mi invitado Que era la persona ideal Toño Para que estuviera Pero obviamente Tiene el toque Rock amántico Que me persigue En mi imagen Las canciones movidas Que escribo Y que interpreto Que tienen elementos Por ejemplo La guitarra eléctrica Y cosas que La integramos a propósito En esa base de merengue Para que sonara fresca Para que no fuera Un merengue más Para que Invitar a bailar Exacto Y al alcance De nuevas generaciones Que no pudiera definirse Qué ritmo hay Pero que sí Invitar a bailar Pero también Tienes canciones Así como Romanticonas Y todo Te diste todos los gustos Allí en el disco ¿No? Exactamente Me he dado todos los gustos Porque Yo dije ¿Qué es una obra maestra? Para todo el mundo Pues mira Una obra maestra Es cuando uno logra Completar Algo en su vida Como las Fichas O las partes De un rompecabezas Que faltan Y las colocas Y todas Caen perfectas Y eso puede pasarle Hasta un A una persona Que labore la tierra Un campesino Su obra maestra Es Estar en paz Con su vocación Con Dios Y poder expresar eso Entonces Este disco Expreso Lo que Wilkins Ha sido En los últimos 50 años En 49 discos Que la vida Y la musa Me ha dado la posibilidad De experimentar Muchos estilos Yo no soy un cantante Un compositor De un solo estilo No Nunca lo he pretendido ser Y aunque Lo quisiera ser No lo puedo ser Porque vibro En una tarima En un escenario Con una canción movida Igual que con una canción De fe Igual que con una canción Pasional Igual que con un rock Con el que comencé Por eso mi estilo Es rock Mántico Y dentro de eso Metí todo Todo lo que me dicta La musa Oye mijo ¿En qué momento Tú te das cuenta Que lo tuyo Biología era ¿No? Sí Pero que era la música ¿En qué momento Te convences Y esto Esto es lo que yo quiero ser El resto de mi vida Bueno Desde niño A los 13 años Empecé a escribir Poesías En México Mi madre Nos llevó A mi hermana A mí pequeño A México Ya fue a estudiar Medicina Y empecé a escribir Y a los 15 años Filmé con RCA Con un dúo Pero ya a los 13 Cantaba En cafés cantantes Donde no se vendía alcohol Para que me permitieran cantar Y mi amigo Que veníamos de un pequeño Grupo de rock Me acompañaba la guitarra Bueno Fue así Después Seguí Me quedé en México Al firmar con la RCA Nos exigían quedarnos Para empezar a trabajar Ese disco 45 Y basta Mi madre terminó Los estudios Y Yo siempre digo Que tuve el apoyo De una madre Maravillosa Porque comprendió Mi vocación Y lo único Que ella me dijo Bueno Yo quiero Que tú Me entregues Un diploma De la universidad Para que puedas Para que puedas Conversar Para que puedas Expresarte En una carrera Artística Y Me Terminé Mi bachillerato En la universidad De Puerto Rico Yo quería ser médico Y Antes de pasar A la escuela de medicina Sigui cantando Y fue lo mejor Que me pudo haber pasado Porque Me dediqué A médico del corazón Cortavena Exactamente Eso es el estilo Que más la gente En los 80 Apreciaba mío Y en los 70 Cortavena Porque Llegó un momento Que los conciertos Míos en el Teatro De Bellas Artes De Puerto Rico Donde tuve El honor De ser el primero En llevar la música popular Al principio De los 80 Empecé a adquirir En esas paredes Impregnadas De De arte De ballet De ópera Empecé a A impartirle A mis canciones Lo teatral Wow Y eso Me ayudó muchísimo Que al día de hoy En mis conciertos Sigo haciendo ciertas canciones Con ese aspecto teatral Después Vinieron otras décadas Donde me alimentaba De otras cosas Después vino Margarita La película Salsa Entonces ya El mundo Donde esa película Entró Me pedí ese tipo De música Que no era La que yo estaba Acostumbrado Empecé a moverme Empecé a bailar Todo ha sido Como Normal Como dice Una canción De disco nuevo Un día normal Oye mijo ¿Cómo te cambió La carrera O la vida Sopa de Caracol? La cambió bastante Primero porque Estaba muy flaco Y me alimentó Un poco más La sopa Pero alimentó A mucha gente Y le dio alegría Le llevó alegría Y fíjate Que es una canción Tan especial Que es un dialecto Africano Descendiente africano Y fue una de las cosas Que más atrajeron De la canción Obviamente Tiene su propio baile La versión que yo hice Se fue con Emilio Estefan Y Miami Son Machine En Miami Hubo varias versiones Nos dividimos el mundo La versión de Banda Blanca Que fue la primera Porque son garífunas De Honduras Pues Progresó en muchos lugares La mía Que era una versión Un poco más moderna Pero yo Pude Adentrarme con los garífunas De Los Ángeles California Y aprendí el dialecto Aprendí de dónde venía Y eso me dio Más seguridad Para yo poder Experimentar esa canción Bueno Para hacerte el cuento corto Argentina Que con Margarita No pude entrar A Argentina Porque en el 87 Cuando salió Margarita La Warner Brothers Que era Quien me tenía filmado Me dijo En Argentina No entramos Porque en Argentina La gente No baila Ese tipo de música No bailan saltas Ya bailan otras cosas Que cuarteto Cumbia Sin embargo En Chile Fue muy importante En Colombia Margarita En todos lados No fue hasta que llegué Con la sopa de caracol Varios años después Que entonces Se abrió Se abrió el sendero Y De las canciones movidas Que entraban En Argentina Entraron dos Que abrieron la puerta Los demás que fue La bilirubina De Juan Luis Guerra Y sopa de caracol Al día de hoy Esta mañana Hice una entrevista Con Con Argentina Para el nuevo disco Y siempre termina Tocando sopa de caracol Porque Fue la que abrió La puerta Para bailar Pero en respecto A mí A mi vida Las dos fueron Las canciones Que me cambiaron En el escenario Me Impulsaron No me obligaron Pero me inspiraron A bailar Antes Lo venía haciendo Con mi versión De la lambada También Pero fue En crechendo Entonces Cambiaron Los conciertos Habían Coreografías Había otro tipo De movimiento Y Fue fantástico Me redescubrí Yo no sabía Que yo podía Moverme así Y la ventaja Es que todavía Ahora me muevo mejor Por la experiencia Que me había Hablado ¿De qué te ha salvado La música? De todo La música Salva Al mundo Porque la música Llega donde Ningún discurso De ningún presidente Puede llegar La música Llega al corazón Y la música De ahora ¿Cómo ves Todos estos nuevos ritmos Estas fusiones Toda esta revolución Que está pasando En los sonidos? Siempre ha pasado Pasó con Elvis Presley Lo veían Como Como un revolucionario Loco Y fue un gran Revolucionario Son personas Que se atreven A romper A mí me ha tocado En los ochenta Pero cada loco Con su tema Siempre van a haber Muchos estilos Lo que pasa Que en estos tiempos Fíjate Ha habido Una oportunidad Muy grande Para muchas personas Que siempre querían Ser artistas Pero que tal vez No tenían esa vocación Pero por méritos De dedicación Y porque lo permiten Los redes sociales Han podido hacerlo Aquí no se trata De criticar Se trata De durar Y de llevar El mensaje Que perdure Claro que sí Óyeme ¿Por qué la gente No se puede perder Este nuevo disco Porque es una obra Maestra Las obras maestras No se pueden perder Lo que pasa Es que Es importante Esta entrevista Que me estás dando Porque incita a la gente A que lo escuchen Lo que yo quiero Es que lo escuchen Es un disco Muy diferente A todas Las demás Canciones Que uno Escucha por radio Es Yo cuando entré Al estudio Con el coproductor Conmigo Que es el profesor Gómez A quien Lo honro Porque es Para mí El mejor productor Que hay en Puerto Rico Él hizo los arreglos Y nos envolvimos En su estudio Cinco años Peleábamos muchísimo Y nos reíamos muchísimo Porque de eso se trata El coproducir Hasta que Yo sintiera Que íbamos Por el camino Que la canción Se merecía ¿No? Entonces Ya se me olvidó Lo que te estaba diciendo Que era Estoy muy inspirado Porque la gente Sí, sí, sí Estás Muy poeta hoy Esa es la luna Estoy metido Esa es la luna No es hoy Es siempre Lo que pasa Cuando me entrevisto Una mujer Y una colombiana Uno se emociona más Porque el colombiano Sabe que tiene Esa Esa Forma de expresión Esa hospitalidad Que te hace sentir Tan bien Te lo digo No para adularte Porque en las pocas veces Que he podido ir a Colombia Me ha impactado El trato de su género ¿Has ido a Cartagena? No, nunca Las dos veces que he ido He ido a Bogotá Así que me muero Por conocer ese país No, no, no Tenemos mucho en común Con Puerto Rico Tienen sitios muy bellos Es un país alegre Es un país muy expresivo Pero tienen una geografía Bellísima Brutal De verdad El Caribe Todo el Caribe Todos los que Y he tenido canciones Y he tenido canciones Y he tenido canciones Como Margarita Inclusive una que se llama Sereno Que estuvo número uno En Cali en su momento Yo nunca pude ir Pero llegará el momento Tal vez Apretando tornillitos Podamos Podamos llegar Con el tornillito Wilkins Espero verte en persona pronto Felicitaciones Felicitaciones Por este regreso A la música De la cual No puedes alejarte Completamente nunca Porque está en ti Se nota Lo disfrutas Felicitaciones Y de verdad Que álbum tan chévere Una obra maestra Gracias Muchas gracias Así que lo comparto Con todo el público Que vea esta entrevista Gracias por todos Estos años Aquí estoy parado De cara al sol Para cantarles Con mi corazón Sí señor Un abrazote Gracias Igualmente Gracias a ti Mi amor Gracias 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 Gracias